¿Qué te pasa, Amber? ¿Gary no se ha lavado en días? ¡Tom! ¡Gary huele muy mal! ¡Tenemos que hacer algo al respecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Tom ha inventado una bola de discoteca! ¡Esto hace que el autolavado de Tim sea aún más maravilloso! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos, que comience la fiesta! ¿Crees que Gary debería probarlo con Amber? ¿Gary? ¡Tenemos que hablar con él! ¡Vamos! ¡Podría estar en cualquier parte! ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¡Espera, Tom! ¡Amber quiere darte algo! ¿Ves, Gary? Tom es tu amigo y quiere hacerte feliz. ¡Ellos creen en ti! ¡Tú puedes hacerlo, Gary! ¡Listo para el lavado disco, Gary! ¡A divertirse y que comience la fiesta! ¡Te gusta, ¿no? Tom, mira lo que está pasando! ¡Tom, haz algo! ¡Gracias! ¡Una super-aspiradora! ¡Increíble! ¡Eso estuvo cerca! ¡Pobre Sambet y Gary están mojados y muy helados! ¿Puedes calentarlos, Tom? ¿Lo pones en reversa para que sople aire caliente? ¡Hermoso! ¡Guau! Gary nunca se había visto tan limpio antes. ¡Limpio como nuevo! Bueno, creo que todos nos merecemos esto después de un arduo trabajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Gary, eres un loquillo! ¡Gracias! ¡Gracias!